Haremos una división de lado y diagonal, así sacamos un triángulo Continuamos haciendo una coleta alta y separo un mechón Llevo la coleta hacia el frente, tomo una liga y coloco un pasador en cada extremo Fijo la coleta así, observa muy bien Trato de cruzar los pasadores por abajo y que queden bien presionados Haremos un relleno con cabello sintético, lo enredas un poco y lo envuelves en una malla, así Puedes utilizar cualquier otro relleno También puedes hacer el crepe o guardar la coleta poco a poco y esto te servirá como relleno Colocamos este en la base de la coleta, que tenga la forma más o menos así Y lo fijamos con suficientes pasadores alrededor Cubrimos el relleno, peinamos muy bien, que nos quede bien tapado Recuerda que el relleno debe ser del mismo color del cabello Peinamos, colocamos spray y sujeta el final con una liguita Oculto este con un pasador, así Continuamos puliendo la superficie de este por si quedaran cabellitos sueltos con la ayuda del peine y spray Peinamos, planchamos el fleco, lo distribuimos de esta manera Y lo fijamos por debajo ocultándolo muy bien Si es más corto, solo moldéalo a tu gusto Continuamos colocando horquillas Tomamos una tira de perlas o listón, la fijamos por abajo Cruzamos el primer mechón de la orilla derecha al centro Luego las perlas Luego el mechón de la izquierda por abajo Mechón de la orilla derecha por arriba al centro Cruzo las perlas con el mechón del centro Paso el mechón izquierdo por abajo Mechón de la derecha al centro Cruzo las perlas Mechón de la orilla izquierda por abajo Mechón de la orilla derecha por arriba al centro Cruzo las perlas con el mechón del centro Paso el mechón izquierdo por abajo y así continuaremos con estos mismos pasos hasta terminar si tienes dudas te dejo un video detallado de esta misma trenza en las etiquetas o en descripción recuerda ir jalando las pestañas de la trenza a todo lo largo luego desde la punta de la trenza vamos enrollando así hasta ir formando una flor la fijamos con suficientes pasadores u horquillas a todo alrededor tienes la opción de fijar la flor del lado o al centro como más gustes aquí tenemos un hermoso peinado para novia, graduación u ocasión especial recuerda dejar tu comentario, tu like esto me ayuda mucho de tu parte para poder seguir compartiendo más ideas contigo nos vemos el próximo viernes recuerda checar el video de la semana pasada suscribirte a este nuestro canal y recuerda que es muy pero muy importante activar la campanita para que puedas seguir recibiendo notificaciones de los nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!